Hola, hola amigos, amigos y amigas. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Gracias por estar aquí viendo mis videos. Hoy les tengo una bonita manualidad. Es una decoración navideña, ya que seguimos con las decoraciones navideñas. Ahora vamos a decorar estos tres frascos. Vamos a decorar estos tres frascos. Vamos a usar estas dos pinturas, roja y dorada. Un aerosol. Pueden usar cualquier marca. Vamos a usar también unos pedacitos de pinito. Adornitos que tengan ustedes del árbol o de cositas así pequeñas. Unas cerecitas y vamos a ocupar también este masking tape. Entonces, este lo voy a pintar de dorado y estos dos lo voy a pintar de rojo. Entonces, para que lo voy a pintar de más o menos de aquí, toda esta parte con la tapadera. Pero le voy a poner, le voy a poner masking. Bueno, amigas, así le voy a pegar masking a todo el frasco para que no se me manche de aquí. Porque solo lo voy a pintar esta parte de arriba y las tapaderas. Lo mismo voy a hacer con los tres. Entonces, se los voy a forrar de masking, los voy a pintar y ya después se los muestro ya cuando estén secos para decorarlos. Bueno, amigas, ya pinté los tres frascos, como ven. Solo así se ven bonitos los frascos. Ahora vamos a decorar las... Le vamos a meter la nieve. Bueno, amigas, ya metí la nieve. Vamos a decorar un rojo primero. Le vamos a meter ahí un pinito. Le vamos a meter aquí un muñeco de nieve. Un Santa Claus. Así. Entonces, arriba le vamos a decorar con unas ramitas de pino. Se lo voy a poner aquí a la vuelta de la... No, es una bolita que tiene la tapadera ahí. Ustedes le pueden poner lo que tengan ahí, algo de otros años, adornitos ahí pequeños, porque como el frasco es pequeño. Tiene que ser un frasco que tenga la boca algo grande para poder meter la mano a ustedes y meterle los adornitos. Le vamos a poner esta carita de muñeco de nieve. Le vamos a poner unas cerecitas. Antes, dentro de mi tapadera te pon Taskared la mano de nuevo. ¿Qué es esto? Muy interesante. Ya no. Qué es esto? Lo que yo soy. Lo que yo hice es un marino de no. Antes, lo que yo hice Como ven, queda muy bonito. Vamos a decorar también el otro rojo. Le vamos a poner un santo. Que de la carita para afuera para que se mire bonito. Entonces ahora vamos a decorar igual que este. Le voy a poner este muñequito aquí y le voy a hacer lo mismo que aquí. Bueno amigas, como ven, ya los rojos ya están decorados. Se ven muy bonitos. Así me quedaron. Entonces ahora vamos a decorar el dorado. También le vamos a meter un pinito. Le voy a poner este como carruaje con santo. Así. Vamos a meter unas cerecitas aquí. Así. Le vamos a decorar la tapadera ahora. Le vamos a poner la... Estas ramitas de pido. Y le vamos a poner estas hojitas. Y unas dos. Nosotros le decimos chinchines a eso. No sé cómo lo llamen ustedes. Bueno amigas, le voy a poner estos... Esta parejita. Que es navideña. Así me quedó. Entonces les podemos poner lucitas aquí. Se les puede poner lucitas LED. Yo voy a usar estas... Para una serie de... Para las tres. Porque son... Los alambritos son bien delgaditos. Entonces las... Puedo poner para las tres. Ustedes le pueden poner una cada uno si tienen. Bueno amigas, ya les puse la lucita. Como ven, se ve muy bonita. Son ideas que yo les doy. Ustedes las pueden cambiar o mejorar. Espero les haya gustado y lo puedan hacer. Ya que... Pueden reciclar frascos. Estos frascos ya eran... Eran de unas velas aromáticas. Y yo lo lavé bien. Y lo reciclé para esta decoración navideña. Espero les haya gustado. Amigas, si no se les olvide dejarme un like. Si les gustó mi video. Si no están suscritos. Los invito a que se suscriban. Para ver... Para... Para... Que no se pierdan ninguno de mis videos. Ya que tenemos variedad de manualidades. Espero les haya gustado. Los hice con mucho cariño para ustedes. Les comparto un poquito de lo que yo sé. De lo poco que yo sé. Espero les haya gustado. Y... Nos vemos en el próximo video. Con otra bonita manualidad. Cuídense mucho. Abrazos. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!